En Boyacá, tierra de patriotas, una iniciativa reúne a todo un pueblo ciclista alrededor del balón, mientras dos hinchas de los equipos profesionales del departamento nos muestran su pasión. En Cundinamarca se lleva a cabo el sueño del fútbol holístico, un equipo de fútbol con colegio propio, además de encontrarnos con tiempo de juego en Soacha. Y en San Andrés Islas, la lluvia caribeña no impide que el Maracaná reciba el River Plate, todo esto en una cancha llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños, el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos, elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque a muchos el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestro país para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Arden Formen. La vida que da el fútbol. Después de transitar por la carretera llena de pequeñas curvas entre árboles, mangas y montañas, aparece Zamacá, un pueblo boyacense con varias escuelas de ciclismo, pero que con el Club Nuestro Fútbol también está aportando para que la juventud del municipio crezca rodeada de valores que los ayuden a formar como ciudadanos. Boyacá es tierra de ciclistas. Aquí la bicicleta también es un medio de transporte. No importa la montaña o las distancias, es un ícono de la región. Y fue muy lindo ver tantas bicicletas alrededor de una cancha de fútbol, dos pasiones, dos deportes que llenan de energía y sueños a nuestros niños, niñas y jóvenes. Mi nombre es Julián Reyes Martínez. Soy el presidente del Club Deportivo Nuestro Fútbol y nos encontramos en el estadio Rafael Moreno Sandoval, que siempre es el escenario que nos está recibiendo en los entrenamientos y en los compromisos deportivos. El Club Deportivo Nuestro Fútbol nació hace 15 años con la idea de darle la oportunidad a los jóvenes del municipio de participar en los campeonatos municipales. Y ahí nació la idea del Club Nuestro Fútbol, ahí lo fundamos. Ha sido un proceso un poco lento, pero afortunadamente las cosas a hoy nos ha ido muy bien. Recuerdo que hace tres años, cuando empecé con mi hijo, que tenía apenas cuatro añitos, no habíamos sino 30, 40 niños y ahorita hay 100, 150 niños. Entonces, digamos que el tema va bien para la escuela. Es una motivación para nosotros como padres que los jóvenes y más hacen la edad que tiene mi hijo, que tiene siete años, aprenda otros temas y no esté dependiendo del teléfono o de la tableta. Pues ha sido muy chévere, la verdad, porque somos un grupo muy unido. La verdad, en mi categoría ya llevamos varios años jugando juntos y pues aprendemos a siempre ser personas de bien, porque a pesar de todo, pues al practicar un deporte, pues uno tiene que ser una persona siempre responsable ante todo. Este escenario es muy importante porque nos permite que cada fin de semana nos integremos con los niños. Sabemos que históricamente hemos sido de pronto más aficionados al ciclismo, pero en los últimos tiempos el fútbol se ha llevado todas las miradas, no solamente de los niños, sino también de los padres de familia. Estamos en estos momentos 150 niños disfrutando del tiempo, del aire, de hacer un ejercicio, de hacer una actividad física. Estamos alejándolos de otro tipo de problemas, digamos, culturales o de otro tipo de actividades. El fútbol para mí lo es todo. Es con lo que me distraigo. Nos une como comunidad, como un pueblo que no es muy grande, pero al igual siempre que vienen personas a practicar este deporte, pues los acogemos de la mejor manera. Pues me he sentido muy orgulloso, ha sido muy motivante lograr hacer un equipo, lograr hacer colectivo. Y pues la idea es seguir afianzando este proceso en donde los niños sean los que sean protagonistas de este recorrido que nosotros hemos hecho y que ellos algún día podamos, puedan marcar un camino en el fútbol. Zamacá muestra esa tranquilidad del campo, ese aire puro, un ritmo de vida diferente al de la ciudad, unos niños que llegan en bicicleta a entrenar y una comunidad que está reunida por medio de este lindo deporte. Oscar decidió tomar un tiempo en Tunja, la capital, para conocerla y descubrir la pasión de dos hinchas amantes de los equipos de la tierra. El joven escribe su historia. Después de cuatro años a la profesional, el título le sonríe al Boyacá Chico. Mi nombre es Henry Leonardo López Mora, soy hincha del Boyacá Chico desde hace 13 años. Desde que el equipo consagró su primera historia en primera división frente a un histórico. Cuando se acabó el partido, era eufórico el momento. Yo gritando, yo gritando, somos campeones, caramba, y toda esa cuestión. Este es el equipo rival de aquí, de nosotros, por así decirlo, futbolísticamente aquí para los partidos, y a nosotros nos da mucha alegría y esos sí los clásicos no se pueden perder. El momento de los partidos acá es emocionante, es la alegría de los muchachos de llegar aquí a compartir, a disfrutar con los amigos y a ver el fútbol en sana paz. El fútbol es una pasión ver robar una pelota que uno dice, pucha, es una pasión nomás entrar balón a una red. Ya es algo inexplicable, que yo sé que pocos lo entenderían o sentirán esa pasión que uno siente al ver primero, pues ver la camiseta de su equipo en la cancha detrás de un balón y más haciendo los goles, que es lo que prácticamente es lo que uno quiere. Para mí el equipo significa más que una pasión, significa muchas alegrías, porque para mí es una emoción que siempre se va a quedar grabado en esta meta. Para mí Patriotas es la alegría, la pasión, es la hinchada del sentimiento desde pequeños, desde los 14 años aquí acompañando al equipo. Entonces es algo inexplicable, yo creo que el hincha, el barrista como tal, al momento de responder esa pregunta muchos pocos lo entenderían. Entonces es una pasión inexplicable. Partimos del departamento de Boyacá, felices de conocer nuestro fútbol. Ahora rumbo al departamento de Cundinamarca, para conocer todo el poder del Cazucá Fútbol Club, tiempo de juego y el maravilloso proyecto de educación del Fortaleza Fútbol Club, solo aquí, en una cancha llamada Colombia. El Fortaleza, centro de entrenamiento integrado para el fútbol CEIF, es un equipo de fútbol profesional con colegio propio. Solamente eso debería ser motivo de titulares y de noticia viralizada varias veces al año, en un país donde se habla mucho de deportistas integrales, pero en realidad pocos los llevan a cabo. Por una de las pequeñas calles de Cota, Cundinamarca, hay un portón antiguo, que se asemeja más a la entrada de un castillo que a la sede de un equipo profesional de fútbol. Adentro se encuentran las instalaciones del Fortaleza CEIF, las del club que juega en el torneo de ascenso como las del colegio. CEIF significa Centro de Entrenamiento Integrado para Futbolistas. Es todo un entramado de un proyecto pedagógico para formar jugadores futbolistas como seres humanos integrales, es básicamente eso. Un chico tiene mucha dificultad de poderse formar de manera integral, una academia con un nivel de exigencia indicado, adecuado y con una calidad en la enseñanza y al mismo tiempo un desarrollo deportivo también de calidad. Y por eso siempre creímos que se necesitaba un colegio para deportistas y bueno, ahora ya ese sueño ya es una realidad y ya lo estamos encaminando y orientando. Yo llegué a una experiencia de estar en un colegio tradicional acá en Bogotá y pues la verdad, la ideología que tiene el colegio de Fortaleza con respecto a los deportistas, a ayudarles, es un proceso innovador. Siempre los profesores, los directivos han priorizado el desarrollo integral, primero ser personas y después ser profesionales, deportistas. Lo que quiere Fortaleza CEIF es tener paralelamente un proyecto estructurado de vida de sus jugadores o de sus deportistas a la par del proyecto deportivo y estamos convencidos que esa es la vía, ese es el camino. Yo creo que es importante que los equipos empiecen a entender que también, más allá de ser deportistas y eso, pues que los futbolistas tengan una segunda opción, que tengan un título profesional con que defenderse a nivel laboral. También romper con ese paradigma, pues de que también somos personas integrales, también nos interesa aprender y contribuirle a la sociedad desde la parte profesional, desde otro campo que no sea el deporte. Fortaleza tiene una mirada completamente pedagógica. Nosotros no concebimos el deporte alejándonos de la educación. Ese es el principio fundamental. A partir del humanismo, cómo podemos aportar a la sociedad y a la construcción de un país, pero que no sea una frase de cajón y simplemente por demás, no, hacerlo una realidad. Mientras en Cota el estudio se une con el fútbol, en Soacha, Tiempo de Juego lidera una inspiradora iniciativa donde utilizan el juego como herramienta de transformación comunitaria para promover capacidades de niñas, niños y jóvenes, buscando que se conviertan en agentes de cambio. Aplican una metodología basada en el juego, proporcionando espacios lúdicos de liderazgo, acompañados de actividades con propósito de vida. Uno de esos jóvenes, ya convertido en director técnico, es José David Osorio, quien fue beneficiario de Tiempo de Juego y hoy lidera Akazuka Fútbol Club, equipo de la localidad que nació gracias a la alianza con Fútbol Pacífico. Hoy se encuentra conformado legalmente y tienen un objetivo muy claro, llegar al fútbol profesional. Llego a Kazuka pues en busca como de otra oportunidad y otro espacio y me doy cuenta que realmente pues en esta comunidad puedo hacer muchas cosas. Empiezo a jugar fútbol, empiezo como a transformar un poco como todo lo que estaba pasando. Conocí a la fundación Tiempo de Juego en ese caminar y a través de un balón queriendo cambiar las realidades de La Loma y de Kazuka, que a veces están estigmatizadas pues por diferentes comentarios. Tiempo de Juego es una organización que nació hace 15 años en Altos de Kazuka, trabajando con deporte. Actualmente trabajamos fútbol, atletismo, baloncesto, futsal y porrismo en deportes, pero también tiene arte y tecnología. Entonces tenemos escuelas de danza, tenemos literatura. Creo que es importante y es importante porque los chicos pueden ocupar su tiempo libre en algo diferente, salir un poco de la rutina, dedicarse un poco en lo que les gusta, sea el deporte, sea el fútbol, sea en las artes, la tecnología. Entonces creo que esto es muy importante porque los chicos pueden disfrutar de su tiempo libre de una forma muy relevante, que les ayude a formarse como personas. Tiempo de Juego Pues este tipo de juego llegó al barrio donde yo vivo, en Ciudad Bolívar. Y llegaron y allá estuve seis meses y se dio esta oportunidad. Y bueno, llegué acá a Soacha, tuve más conocimiento de tiempo de juego, de lo que trataba y todo eso. Me probé al club y acá estoy. Estos son mis amigos, son el equipo, mi familia. Pues yo creo que el fútbol es muy importante para salir de las calles, para también una distracción por los que estén en las drogas o algo más. El fútbol te lo puede llevar a otros lados, a experimentar más cosas y a salir, a olvidarte de lo exterior. Con el fútbol uno olvida todo, todo. A través del fútbol, tú estás relacionándote con otra persona, ¿sí? El contacto en el fútbol es todo el tiempo. Y eso genera tiempo de juego en las comunidades. El contacto, el entender al otro, ponerme en los zapatos del otro. Unifica grupos, territorios. Tú sacas un balón y puedes jugar con el vecino, con el que poco te hablas, con el que es más callado. Y eso es el fútbol, la unión de muchas fuerzas en pro de beneficiar a los niños y niñas que participan en tiempo de juego. Esto es una piel. Esto, para mí, representa rasparla, botar sangre, sudor y todo. Porque esto es una piel. Me toca asubarla. Guerrear por lo que quiero. Y que al final, ¿cuál es el objetivo? Veamos estos jugadores, algunos, llegar a la profesional. Porque sabemos que todos no van a llegar a la profesional. El fútbol es muy difícil y es una realidad. Pero también vemos otros siendo arquitectos, abogados, doctores. Y, pues, esa es la alegría, yo creo, de un futuro. Que nosotros podamos ver en un futuro y decir, él estuvo en Cazuja Fútbol Club y ahora es esta persona que aporta a la sociedad. ¡Uno, dos, tres, Cazuja! Después de ver en Cundinamarca tres iniciativas que nos permiten seguir creyendo en el fútbol como un vehículo facilitador de oportunidades a través de la combinación de estudio y juego, nos vamos para la Colombia insular caribeña, donde ni la lluvia impide que el Maracaná reciba al River Plate. Solo San Andrés hace posible que la sede oficial del River Plate sea el Maracaná. En esta hermosa cancha ubicada en el barrio obrero de Arenilla, con algunos pedazos de grama, rodeada de árboles, olor a mar y a lluvia, muchos jóvenes encontraron en el fútbol una forma distinta de salir adelante, gracias a la labor que realizan Luis y Jefferson en el club atlético River Plate Bicimoto's Island Soccer. Un equipo de fútbol isleño que ayuda en el fomento de valores y principios en sus deportistas. Nuestra escuela hoy día maneja más de 100 niños, tenemos niños desde los 3 años hasta los 16 años, con un lema general que es utilizar el fútbol como una herramienta de transformación social. Cuando decimos transformación social hablamos que los niños primero se diviertan, encuentren, ocupar de buena manera su tiempo libre y potenciarles sus habilidades, tanto motrices y las capacidades físicas. Y si no sale un Messi, un Cristiano Ronaldo, bienvenido sea. Fútbol permite que las personas crezcan, crezcan como seres humanos, como individuos, dentro de una sociedad y sean aptos para ellas. No les garantizamos que van a ser jugadores de fútbol, pero si les brindamos una opción de ser grandes personas, de ser grandes futbolistas, y si no llegan a ser jugadores de fútbol profesional, por lo menos que se identifiquen con el fútbol y sientan que para todo lo que hay que hacer se necesita tener amor y cariño a las cosas. En la escuela, en el River, tengo seis meses practicando y es una experiencia muy buena, me gusta el equipo. El fútbol me va a dar la oportunidad, si Dios quiere, de ser futbolista profesional, así como James Rodríguez, Falcao y otros más. La cancha maracana es la cancha más tradicional de la isla. Es la cancha que queda dentro de un barrio, que se llama el Barrio Obrero, que está rodeado del manglar. Es la cancha donde crecieron Angelo Rodríguez, Arley Rodríguez, Tommy Tobar, que inclusive Tommy es del barrio también, y es donde casi todos hemos jugado. El fútbol para mí lo es todo e intento transmitírselo a los muchachos, de que los muchachos vean que el fútbol es la opción de vida y la opción de salir adelante. Y, pues, lo es todo. Si no hay fútbol, no hay vida. El fútbol significa todo para mí. El fútbol es mi pasión y yo no necesito sacar a mi familia adelante y bienestar para mi familia. Soy fiel seguidor que la salida a muchos flagelos sociales que estamos viviendo en todo el país y dentro de nuestra isla también, que aunque no se muestre mucho, es el deporte y la recreación. que llegar a colocar niños que aporten a nuestra sociedad, niños de valores, muchachos que más adelante vean trabajando, que vean disciplinados, respetuosos, comprometidos, con ellos mismos, con su familia y con la sociedad. River Plate creo que cumple una labor social muy importante. Además, creo que sus profes son un par de valientes, porque el fútbol apenas está tomando fuerza en la isla. Pero también es muy disiente que en un lugar donde el fútbol no es tan popular existe una cancha tan linda como la Maracaná. De verdad que yo allá sentí cosas diferentes porque me encantó conocer esa San Andrés de su gente, la que está cargada de sueños, la de jóvenes que quieren huirle a la violencia, a las drogas y a tantas situaciones de peligro a las cuales se ven todos ellos expuestos. Nos vamos felices de conocer la Real San Andrés, donde también llueve, donde a veces no sale el sol, pero en el corazón de estos pelados está la ilusión de salir adelante. Atravesamos nuevamente el Mar Caribe hasta llegar a Bogotá, donde la Roma recibe reciclaje como forma de pago para sus entrenamientos y un equipo de soldados encontró en el fútbol otra manera de seguir prestando su invaluable servicio militar. Todo esto en una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentarias, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Ardenformen y Di Mayor Transforma. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Si quieres conocer más sobre cómo sumarte al proyecto social de una cancha llamada Colombia, visítanos en nuestras redes sociales, arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com. www.unacancha.com 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 www.unacancha.com